La fortuna de los irlandeses está siendo embalada y embarcada hacia una pequeña ciudad de Dakota del Sur. La suerte de esta ciudad puede haberse acabado. ¡Mi oreja! ¡Me la ha arrancado! Vigila la puerta trasera. Hay que cortar la hemorragia. Está en los armarios. Hay algo en el sótano. Estamos... asustados. Oiga, necesito a la policía. Es una emergencia. Puedes matar a cualquier. ¿Qué eres? Solo hay que saber hacerlo. Hola. La noche del duende. Ha escapado. Ha salido de la caja. Ha salido de la caja.